Una broma pesada y el alcohol desencadenan, Gresca. Miguel Ángel Mesa, de 35 años, no soportó una ocurrencia de un asistente al bar donde tomaba y quisieron arreglar las cosas a golpes. Pese al sangrado evidente de Miguel, este amenazaba a su rival, que no quiso identificarse. Vecinos de Los Quinones y Caitacna pidieron el apoyo de Serenazgo. Ambos se agredieron físicamente. Se supo que el agresor cogió un objeto contundente y lo arrojó contra la cabeza de Miguel. Luego de que los ánimos se calmaran, ambos recibieron los primeros auxilios. El agresor se fue por propia cuenta a su casa, mientras que la víctima fue evacuada, al hospital Daniel Alcides Carrión.